Malos pobladores en su afán de terminar con el césped seco quemaron el gras, sin tener en cuenta que este acto podría haber terminado en una tragedia. Un llamado a toda la colectividad, especialmente a la gente que viene a este sitio, al capaña polideportivo y a las zonas verdes que vemos ahora que por razones del ambiente están secas. Entonces probablemente han encendido algo, no podemos afirmar, pero es un descuido y hay que prevenir en todo momento. En este tiempo las zonas verdes ahora están secas, entonces ha podido ser alguien, alguna persona indiscutulosa que ha podido aprender esto. Al promediar las 3 de la tarde del pasado 10 de agosto, moradores de la avenida La Cantuta dieron aviso al personal de serenazgo de la presencia de un amago en el complejo Capacñán. Es un llamado a la colectividad, pues que tengan un poco más de conciencia en lo que van o pasean, a veces llevan fósforo. Ya vemos personas indiscutulosas que han hecho esto, ¿no? ¿Y justamente por el trabajo inmediato del serenazgo? Sí, inmediatamente, gracias a las unidades también de parques y jardines que nos han habilitado con los vehículos de cisternas para amagar el incendio. Sí, se puede controlar. Hasta el lugar del siniestro se hizo presente personal de serenazgo, quienes apoyados con una cisterna lograron apagar el incendio producido por inescrupulosos ciudadanos.